Un día como hoy, lanzaron el grito de rebelión a los cielos venezolanos y a la tierra venezolana. Aquella rebelión de la juventud militar y civil, 27 de noviembre de 1992, eran los años de la erupción revolucionaria. Esos restos de la vieja oligarquía apátrida, esos restos de la vieja burguesía anti-venezolana, contra ellos fue que nosotros nos alzamos. A los mártires de aquel día rendimos tributos. A los soldados en todos sus grados de jerarquía y ciudadanos que participaron en aquella jornada rendimos tributos. ¡Viva el 27 de noviembre! Día de rebelión bolivariana. Hoy es un día del nacimiento físico de la aviación militar venezolana. Cuando otra vez las banderas, las ideas, la inspiración, el sueño de Bolívar anidó en el alma de la joven oficialidad que salió a escuchar y a incorporarse al clamor de un pueblo que sufría el modelo del capitalismo neoliberal. Y ese día, 27 de noviembre, cuando rompieron la barrera del sonido, nacía espiritualmente otra aviación militar. Desde el alma, desde el corazón de Bolívar, de la juventud de los jóvenes oficiales de entonces. ¡Que viva el 27 de noviembre de 1992! ¡Que viva la aviación militar bolivariana! ¡Que viva la aviación militar bolivariana!